¡Suscríbete al canal! 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 ¡Rica! ¡Que te quiero, no te quiero, sí me voy a escuchar! ¡Hoy te lo pegué, está bien de la canción! ¡Que te quiero, no te quiero, sí me voy a escuchar! ¡Hoy te lo pegué, está bien de la canción! ¡Y ahora! ¡Vamos para gringo, mañana, siempre y que te! ¡Y la Sala de San Salmivo! ¡Y la Sala 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 Salmivo! ¡Lo tengo, no te quiero, todo mío! ¡A ver! ¡Londo Baranacuela! ¡Londo Baranacuela! ¡Arriba! 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 ¡Londo Baranacuela! ¡Bien! ¡Oye Rafael Coraista! ¡Solidario! ¿Todo te lo que quiero que te damos acá? ¡Votecida! ¡Sensuado! ¡Esa es el mochita! ¡Oye! ¡Sensuado! ¡Votecida! ¡Sensuado! ¡Votecida! ¡Sensuado! ¡No la olvida se mueve! ¡No la olvida! ¡Ay! 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 ¡Yendo! ¡Ruido! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Vuelta a la chica soledad! ¡Solidario! ¡Losí! 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 Y todavía con dos ¡Vamos Sanchi! ¡Vamos Sanchi! ¡Vamos Sanchi! ¡Losí! ¡La gente maravillosa de todas! ¡UUH! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!